Somos vírgenes, nunca nos invitan a las pedas. Oigan, tienen plan para esta noche. ¿Quieren venir con nosotros a Peco Pera en la Casa Club? ¿Neta? No, idiota. No están invitados. ¿Qué es esto? Mi papá, como no había lana, le tuve que organizar el velorio aquí. Morió ahogada en el bordo de su axiaca. Ahí hay mota, está la colección de porno. ¡Ah! ¡Oye, estás grabando! ¡Ah! ¡Qué figura! ¡Zombies en infraccionamiento! Claro que tenemos zombies, es Halloween. No voy a hacer que hayas más en la ciudad. No, si no, ya sería viral este perro. Dentro de mi un topic sigue siendo el disco de Belinda. Creo que sí prefiero los zombies. ¡Los zombies se sienten atraídos por el ruido! Anda. ¡Ah, en este peligro, güey! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Los zombies vienen a comerse a todos! Tiempos desesperados piden medidas desesperadas. ¿Narcos? ¿En serio? ¡Wow! Tiene como James Bond, pero mucho más caliente. ¡Muy más caliente! No tengo dulces, así que lleguen. ¡No! No queremos dulces, queremos armas. ¿Pero para qué las quieren? ¡Apocalipsis, zombie! ¡Todo esto es tóxico! ¿Cómo, perdón? ¡Apocalipsis, zombie! Baby. Vamos a salvar la sierra, linda. Yo voy con Taba en la caseta. ¡Uy, te gustan! Son un buen... ¡Que aquí no sale nadie! Con los bordes donde se juega, ¿no vieron Coco? ¡Quítense! ¡No! ¡Poder! ¡ Professor! Gracias por ver el video.